Federico Celedón, de Sonido 1 de Mar de Plata, te pregunta si esperabas más refuerzos para jugar esta llave de la Copa Sudamericana. No, no, yo digo que preparamos un equipo para poder jugar esta llave, y la jugamos de igual a igual con el adversario. Creo que fuimos superiores al adversario, y no hay momento ni lugar para hablar de los refuerzos.